Hola a todos, continuamos con esta instanciación de nuestros assets en nuestras estanterías que ya habíamos traído a nuestro instance points, que como decíamos, finalmente necesitaremos unos puntos donde vamos a hacer un scatter en estas tablas que yo había aislado, ahora voy a darle a height of the objects, en estas tablizas que yo había aislado para hacer un scatter, porque al fin y al cabo como digo, este instance points tiene que tener, vale, ahora tiene esto algún error, no sé por qué, genial, esto se ha vuelto loco, ahora, vale, perfecto, teníamos como digo nuestro instance points, eso es blast, donde yo voy a colocar un scatter, voy a poner todos los 200 puntos y ya tendrían mis puntos que en nuestro instance points va a leer con los parámetros que nosotros le pasemos, en este caso está cogiendo este segundo input, está usando el type state, todo lo que le está entrando, le voy a decir que no, le voy a decir que, le voy a desmarcarlo, le voy a decir que use, voy a volar este, este product of primitives por defecto que está cogiendo lo que aumenta el input 1, está cogiendo todos esos assets que aumenta el input 1, distanciándomelo en los puntos que yo he colocado en las estanterías, no quiero eso, voy a coger mi Yard Collection, que para eso había creado yo esta colección, por defecto esta colección que yo he creado, que lo he llamado Yard Collection, incluye todos aquellos, perdonad, incluye todos aquellos assets que estaban dentro del grupo Yards, este grupo Yards, me da a veces error este, no sé, la versión aprendiz, me da a veces errores, tengo este grupo Yards con todos estos assets, si yo ahora mismo quito, voy a borrar todos estos assets, voy a suprimir, voy a dejar todo el Herbal Yards 4, ¿de acuerdo? que están dentro de la colección Yards, si yo hallar aquí un asset, y lo meto en mi pad, este pad aquí arriba, vale, no está dentro del grupo Yards, y aquí lo que hago es, perdonad, este afuera, delete, voy a abrir mi explorador, voy a añadir, por ejemplo, mi Klay Yards, voy a añadirme mi Klay Yards, y lo arrastro, no está dentro de nuestro grupo Yards, con lo cual no lo está cogiendo el Instant Points, porque yo le he dicho que solo me coja aquellos que están dentro de la colección Yard Collection, y esa Yard Collection incluye solo, que yo he creado previamente, la he llamado Yard Collection, me incluyo en el Primitive Pad Collections, si yo muestro mi Sting Graph, tengo un Collections, y tengo todo aquello que está dentro de ese grupo, por eso el asterisco, y yo ahora mismo cojo mi, otra vez, mi Klay Yards y lo meto en mi grupo Yards, ahora ya sí lo coge como distanciado, solo lo que esté en el grupo Yards me lo va a añadir a ese, a ese distanciación. Voy a coger, por ejemplo, bueno, voy a duplicar ese Yards, voy a duplicarlo, este de aquí, Duplicate, Duplicate, y voy a cambiar distintos modelos, distintas variaciones que yo pueda hacerlo desde aquí, Small Yards, y aquí este de aquí, voy a poner el White Yards, y ya tendría los distintos ases distanciados. ¿Qué más podría hacer aquí una vez que tengo esos puntos? Esos puntos le podemos randomizar un atributo, por ejemplo, atributando más, randomize, atributando más, aquí, que no lo veía, y podemos setear un atributo base color, o cualquier otro atributo, este es el ejemplo que nos pone Side of X, este base color va a ser un color, con lo cual lo puedo dejar entre esos valores, y esto es el valor del principal shader, que yo voy a modificar en tiempo de render, gracias a esta randomización de estos atributos a nivel de puntos. Estos puntos permiten almacenar esos valores, y en el momento de render, va a leer ese valor randomizado del base color, y lo va a heredar mi shader, para poder tener en el render distintos valores de base color para todos esos assets. Ahí, por supuesto, podéis randomizar el valor del roundness, o cualquier otro atributo, o cualquier otro parámetro que tengáis en vuestro principal shader, podríais cambiarlo con este atribut randomize a nivel de puntos, y va a hacer que nuestro render tenga las distintas variaciones. ¿De acuerdo? Con esto terminamos este capítulo dedicado a la instanciación de assets en nuestras estanterías, ya he visto cómo podéis setear colecciones, cómo manejar nuestros assets con el State Manager, donde podéis cargar vuestros distintos USD con las distintas variaciones que también hemos visto en el capítulo anterior, cómo setear esas variaciones, cómo traernos USD con el reference, cómo duplicar estos assets con el nodo duplicate, y cómo utilizar el instance points, donde al final tengo que crear unos puntos donde se van a coger este input o esa colección y se va a distanciar en esos puntos. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Continuamos así en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!